No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañablemente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y llame a tu padre porque te afrentas Porque ellos tienen planta y yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y llame a tu padre porque te afrentas Porque ellos tienen planta y yo tristemente soy un chofer Entonces por qué mujer enamoraste de mí Sabiendo que ese chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o aléjate de mi lado No digo que soy pobre y que solo vivo el de mi trabajo No tengo esa riqueza ni esa belleza que tiene usted De que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez De que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que ese chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado ¡Búscalo! 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 ¡De abogado! ¡Ah! ¡Ya vamos en su derecho! ¡Vamos! ¡Vamos!